Tengo la camisarera Tengo la camisarera y una pena que me duele Pero parece que solo me quedé Y fue pura tu mentira Que maldita amara suerte la mía Y aquel día te encontré Por beberte al veneno Alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Y respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisarera Porque negra tengo el alma Y yo por ti perdí la calma Y que sin miedo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo que aún disimulo Que tengo la camisarera Y debajo tengo el difunto Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera nuestra señal Ni siquiera nuestra señal Y yo con la camisarera Y tus maletas en la puerta Por beberte al veneno Por beberte al veneno Alevo de tu amor Desde que tú te fuiste Yo solo tengo Y yo tengo la camisarera Porque negra tengo el alma Y yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 calma Baby Te digo con disimulo Que tengo la camisarera Y debajo tengo el difunto El difunto Gracias.